hola bueno no sé si se va a conectar a alguien voy a esperar un poquito como hacen todos los que los que sí esperan gente yo la verdad lo anuncié hace un ratito nada más bueno estoy en vivo acá en mi casa buscando el agua que no sé dónde la dejé apoyada porque tengo mucha sed acá está cómo va hola bueno cuántos vamos a hacer por ahí somos dos o tres voy a hacer un ensayo voy a tocar unos temas hola iba a quedar subido vamos a dejar esto subido bueno hola hola qué lindo verles me gustaría verles de verdad bueno yo voy leyendo todo en realidad esto es un ensayo como un ensayo público ponele un ensayo adelante de ustedes resulta que hace como una hora estaba ensayando y dije vos tenés mucho que ver con el outfit que hay acá natalia te lo quiero decir bueno eso yo estaba ensayando acá en este sillón mi plan de los domingos a la noche que es un día que suelo estar sin mi hijo es salir a andar en bici a la noche y hoy se me alargó el tiempo y estaba acá en el sillón tocando la guitarra y tocando la guitarra y dije bueno para hacer esto para eso lo hago en vivo y el que me quiera ver que me vea y escuché un poco las canciones total probablemente lo deje subido gracias por acercarse a este fogón se escucha ustedes me escuchan porque no sé cómo se va a escuchar la guitarra respecto de la voz porque estoy sin amplificación decidí hacer algo así como canto yo en mi casa así que ustedes me van a ir este avisando si se entiende lo que estoy diciendo o no a ver qué voy a tocar estoy ensayando algunas canciones que son gracias de buen gracias nati voy a tocar unas canciones que no toco hace rato porque estaba ensayando como canciones mías que están en discos viejos yo tocaba como para el que no me conocen yo tocaba como señorita carolina o como carolina pacheco hay distintas músicas en cada uno hola marí y también me encuentran en bancas en itunes y en ellas cosas bueno acá está este fogón un ratito nos quedamos no vamos a hacer una que se llama chimeneas voy a empezar por como lo más me siento más cómoda a ver qué tal si me sale no si corazones necesito corazones hoy vamos a la plata ella y la autopista siempre nos tratan bien los contéineres toman sol en el puerto todo es de color las grúas y mi vertigo la luna no sé bien por qué ya salió será que se la pasa bien que toma sol también antenas y monoblox chimenea tío 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na, da, da, da o luz hola a los que van llegando este tema se llama chimeneas hace un montón no lo tocaba porque hace mucho no toco en vivo así que esto para mí es como tocar en vivo por eso me maquillé y me pinté los ojos por ejemplo y me puse un súper filtro es un filtro blanco y negro porque para les que me vieron en las stories ahí estos días estuve prendiendo el celu y haciendo stories mientras cantaba en la cocina y cocinaba con este mismo filtro que los curé hace poco y dije si hago esto porque no me pongo a tocar canciones mías se mezcló el anoche cantando y haciendo stories en la cocina con esto de ensayar en el sillón y dije recién hola miguel bueno gracias a los que van llegando y buenísimo que esto va a quedar colgado porque yo supongo que si somos un grupito después lo va a haber más gente así que saludos a mi mamá que me está mirando ay qué ganas de tocar canción nueva que tengo quiero que la escuche mar y marilina no sé si sigue por ahí si sigue por ahí la hago ahora si no la escuchará después no hay ningún problema voy a hacer una canción que se llama voy a hacer la de siempre esta la conocen se llama dar más colores y habla de los cambios la verdad que esta canción me acompañó mucho estas épocas es un mantra que canto y se los presto dale mari listo entonces voy a tener que tocar el tema nuevo voy a tocar el tema nuevo para llamar y porque es una canción que hice hace poco tiempo desde los últimos tiempos hay cristina mi amiga mis toles están todas acá a cris bueno está si omara por ahí también mis amigas mi tribu bueno vamos a hacer este entonces un tema nuevo de estas épocas que a mí me costaron tanto un año difícil calculo que para todos fue un poco así atravesar algunos cambios el que sabe sabe y el que no sabe que se imaginé yo he invocado mucho el fuego en los últimos años necesitaba más fuego en mi vida este año pasaron cosas y vino pasaron cosas relacionadas con el fuego de hecho el último disco mío se llama hacia la hoguera y tuve hice muchos poemas con el fuego después este año y de golpe de uno de los poemas surgió esta canción que estoy cantando mucho en voz alta en casa y ya espero grabarlas no doy más no sé cómo me voy a grabar un disco ahora pero va a suceder y vino el fuego y todo lo quemó rápido urgente a último minuto justo cuando era menos conveniente no me defraudó su voracidad lloré grité hasta quedarme sin voz la verdad me intenté y todo se quemó chau 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 a lo que conocías y todo se encendió chau 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 y vino la ola y todo lo tapó justo cuando encandecía no esperaba tener que aprender a bucear cuando todo ardía no me defraudó toda esa humedad no me defraudó toda esa humedad boquié y todo se encendió chau 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 llegó vida llegó vida llegó o 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 Y todo se quemó, chau, 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 chau A lo que conocías, y todo se encendió, chau, 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 chau Llegó vida, estoy viva ¡Oh, luz! Llegué Bueno, somos 10, qué bueno, y ojalá que siga llegando gente Bueno, sí, ave fénix, todo se quemó y todo se inundó Y fue un año que para muchos probablemente haya sido así, para muchos Que también es renacer un poco, así que, bueno, un montón, no un poco Qué bueno que siguen llegando Bueno, voy a hacer una canción Voy a hacer una canción Quería hacer una canción sola con la guitarra, pero me parece que no Estoy sola con la guitarra, yo sé, pero la iba a usar de percusión Para hacer una canción que es muy triste, así que prefiero Hacer una canción Que también tiene que ver con los cambios Y con el miedo que a veces no va Y acordarnos Que cambiar es jugar Porque esperar Que aparezca la verdad La aventura en la espesura De ir en buscaré Vacilar Cada paso que quiero dar es no salir A ver más colores Y si pienso un poco No lo hago Y si pienso un poco No Y si pienso un poco Y si pienso Y si pienso un poco Y si pienso un poco Y si pienso un poco ¡Gracias! ¡Oh, Luz! ¡Somos un montón! ¡Qué lindo que se queden por ahí! Espero que me hayan acompañado en el mantra de ver más colores. Tengo ganas de hacer una canción que yo hacía con Gabo Ferro, que está en Florecida, mi primer disco. Es una canción que no tocó nunca. Nunca, nunca, nunca la tocó en vivo. La última vez que la toqué en vivo, la toqué en el Matienzo en 2015, acompañada por Paula Mafía. Se llama Invierno. No sé si me la voy a acordar porque la ensayé hoy y no es una canción que toco usualmente. Hago esa canción. Esto es un ensayo. Ya hablamos, ¿no? Es un ensayo donde me maquillé. Pero es un ensayo. Ténganme paciencia. En las dudas, porque no arme lista. A eso me refiero. Voy a hacer una canción para mi amigo Luciano. Y voy a hacer la canción con la guitarra. Luciano se fue en 2015 y fue un amigo muy importante en mi vida. Ay, ¿cómo era? Será un divigo entre la nube, quizá regrese hecho tormenta. Será un divigo entre la nube, quizá regrese hecho tormenta. Lloverá, limpiará, todo, todo lo que le hizo mal. Será un divigo entre la nube, quizá regrese hecho tormenta. Golpeará, tronará, tronará, sobre todo lo que le hizo mal. Que estés de carita el sol, que reencarnes en canción, que sonrías, que sonrías. Que estés de carita el sol, que reencarnes en canción, que sonrías, que sonrías. Hola. Esa es una canción, es una plegaria para mi amigo Luciano. Gracias por los corazones. Bueno, me olvido las letras, son canciones que no hago hace un montón y de hecho la de Luciano no la hice nunca en vivo. Solo la hice en la presentación del disco. Son canciones que a mí me gusta hacer, pero las hago en mi soledad, como ahora. Nada más que ustedes me están mirando. Decía que esta canción se llama Invierno. Hola, vale. Se llama Invierno y la hice con Gabo Ferro en mi disco Florecida. Y la toqué. Hay un video por ahí en Insta. que es con Paula Mafía. Y no la toqué más después de eso. Transformaste las pendientes en este vértigo espiral. Tomabas noches a terciopeadas. Y aún tenías fuerza de mar. Amarrándote a una máscara, una cáscara. Invierno era solo una palabra. Y usabas flores en el pelo. Amarrándote a una máscara, una cáscara. Invierno era solo una palabra. Y usabas flores en el pelo. Amarrándote a una máscara, una cáscara. Amarrándote a una máscara, una cáscara. Amarrándote a una máscara, una cáscara. Estoy tomando agua. Todavía no abrí la birra. O sea, estoy haciendo cualquiera las canciones que se me cantan. Y todavía no abrí la birra. Estoy tomando de ver. La próxima, una etiqueta acá, así yo puedo promocionar algo. Me vendrían bastante bien algunos anunciantes. Hacer un PNT. Bueno, ya saben. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una que a mí me gusta mucho. Ay, no, pará. Voy a hacer una que... Una de las notas... Ay, pero es medio milonga. No, voy a hacer manas. Perdón que dudé. Les digo, es un ensayo. Este tema se lo dedico a mi amiga Cristina, que ahí me está tirando unos corazones. Te quiero, amiga. Mi amiga Cristina de Paraná. Es increíble como la distancia no existe. Y quedó clarísimo este año. Hay veces que la distancia física no existe. Esta canción es sobre componer canciones, sobre la inspiración, sobre cosas que se me cruzaron ese día. Me reí con un comentario, perdón. Como antes de nevar se detiene el tiempo, otra frecuencia de vibración, mi tacto es brote nuevo. experimento, juego, doy miedo. El eucalipto estaba en un recuerdo de mis seis años de edad, pero desde que vivo acá, los eucaliptos del hospital generan un recuerdo nuevo, combinado, un tercero. Cuando me creo intercambio variables, no me canso de probar, hay energía pura y renovable, aunque abuchen voy a cortar. Profundo, profundo, bien profundo. Profundo, profundo, más profundo. Experimento, juego, doy miedo. La memoria de las cosas se intercambia, no me canso de probar. Hay energía pura y renovable, aunque me caiga voy a cortar. Profundo, profundo, bien profundo. Profundo, profundo, más profundo. Profundo, profundo, más profundo. Aunque me caiga, voy a cortar ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola a todos! Quiero seguir tocando toda la noche ¿Cómo están y me van a tocar, viejo? ¡Hola! Gracias por estar ahí Voy a hacer una canción ñoña Porque me lo merezco Esta se la toco a mi hijo y le gusta ¿Podés creer? La tengo que tocar Esta canción se llama Como jalea Y es la canción, creo que es la canción más ñoña Que jamás escribí sobre la vida y vivir Cuando tenga todo Seguiré Queriendo más Y no me alcanza Es poco me empujó Para echarme atrás Barrenando Esa marea En los blancos Los peces me distraen Porque soy de Pisces Es espesa Es espesa Y dulce Oscura Como jalea En la rampa Tensión de cambiar Tensión de cambiar Tensión de andar Que igual es libre Y además Mía Va arrenando Esa marea Todo se mezcla Todo se mezcla Todo se mezcla En mí Es espesa Agribuense Oscura Como jalea De naranja Viene la parte del solo Hace mucho no la toco Va arrenando Esa marea Todo se mezcla Todo se mezcla Todo se mezcla En mí Es espesa Agribuense Oscura Como jalea De naranja De naranja La re rockeaba ¿Qué le pasaba? Estás en el sillón de tu casa, Karu Aguantá Hola a todos Tírenme corazones Los necesito Los domingos No saben lo que son los domingos Los domingos este año Han sido más domingos Que nunca No sé si les pasa No sé si les ha pasado Hace mucho calor No prendí el aire Antes de arrancar Pero bueno Como verán Estoy casi Que en ropa interior Sí, corazones Corazones vengan a mí No sean austeros Lo necesito ¿Qué podemos hacer? Bueno Ay, sí Gracias Yo creo que puedo hacer Una canción de amor Otra vez Ya hice como jalea Uy Puedo hacer círculo Perfecto Pero no la toco Hace un montón La voy a repifiar Me bancan Otra canción Nueva Que muchos ya la escucharon Se me vieron en vivo Ya la escucharon La dejé colgada En un momento En las Pero no me acuerdo Me encantaría acordarme Los acordes De la canción Bueno Puede ser que me la acuerde No importa Ay, Delia Uy Unravel Ok Las voy a hacer todas Sí Canten desde casa Voy a hacer Unravel Así lo digo en castellano Bjork Me viene Y me va a cagar atropada Si me escucha decirlo así Delia Por ahí también Si me la acuerdo La verdad que Delia Es más difícil Y encima la guitarra Ahora me está trasteando Acá arriba Así que Delia Está más difícil Pero voy a hacer Varias de las que dijeron ahí Voy a hacer En principio una nueva Que es medio un blues Está trasteando igual La guitarra La tengo que poner Tengo que hacer Un cambiazo de cuerdas Así estamos Del primer disco Ya toqué Invierno Es difícil el primer disco También porque hace mucho No lo toco Vengo bien Vengo bien Voy en principio Con una nueva Me bancan La hice cuando estaba embarazada Así que es la canción Deliceo Se llama ahí Increíblemente Es menos ñoña Que como jalea Porque hasta habla De la muerte A ver si me sale Llovia Al agua A brotar De la roca Vi las aves Lanzando En extraño ritual Estaba ahí Cuando el valle Temblaba Bajo el feroz rayo Y me hicieron Cosquillas En los pies Las criaturas Del mar No es extraño Entonces Que se estiren Los pliegues De mi ombligo Soy más frágil Más fuerte Simultáneamente La vida Se abre paso En este cuerpo Mío Quisiera mostrarte Quisiera poderte Explicar Pero ahí En las aves Las rocas Y el valle El misterio Yace Salvaje Y primal Si miras Alto Bien alto Allá En las constelaciones Hay un mapa inmenso De todo lo que vive aquí Uuuu No me importa el pasado El presente Es sentido Ahora Estoy estallando En frutos nuevos De carne y hueso Uuuu 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 Pero ahí En las estrellas El cielo La carne Y los muestros El misterio Late Salvaje Y primal En la penumbra Del cielo Vi muerte Vi riesgo Vi ojos rojos Y estoy aquí Estoy aquí Aquí Así Hola 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 Pérez Hola a todos Los que están Y los que se quedaron Y los que se van Y los que lo van a ver En un momento Que no sea en vivo Bueno No sé cuánto más Tengo para dar hoy Tengo que ir a hacer El pliegue De mi pan de masa madre Lavar los platos Quizá me vaya a andar En bici nocturna Igual Después de esto Ah Les debía Un tema de Bjork ¿Verdad? Voy a hacer el tema de Bjork Solo porque Bueno No lo voy a quemar Espero que no lo queme Pero hay un video Dando vueltas De otra época Creo que 2014 2015 Que se que por los nervios Un poco como me pasa hoy No lo canto también Como me gustaría Vamos a ver si hoy Lo canto un poco mejor A ver si me sale A ver si me lo acuerda Ahí está Ya me lo he parado Qué difícil Qué difícil lo que hace Bjork ¿No? Qué difícil lo que hace esta muchacha While you are awake My heart comes undone Slowly unravels In a ball of yorn The devil collects it With a grin Our love Our love In a ball of yorn He'll never return it When you come back We'll have to make new love He'll never return it When you come back We'll have to make new love Ahora Mi traducción Cuando no estás acá Mi corazón Se desovilla Como una madeja El diablo la lleva Con una sonrisa Nuestro amor Nuestro amor En una madeja Él nunca la devolverá Y cuando vuelvas Haremos un nuevo amor Nunca la devolverá Y cuando vuelvas Haremos un nuevo amor While you are awake My heart comes undone Slowly unravels In a ball of yorn The devil collects it With a grin Our love Our love In a ball of yorn He'll never return it When you come back We'll have to make new love He'll never return it When you come back We'll have to make new love Bueno, esta no la estudié, señorita Esta que viene Pero siempre que hago en rable Después viene esta No sé qué va a salir Lamento por los que lo van a ver grabado Porque no va a ser tan espontáneo Lo voy a ver y me voy a querer matar No cuesta escuchar a este mundo No son señales Son gritos Claros Marcados Quiero mirarlo de cara A los ojos Entregada En la afuera es un yo tan grueso Que me hace cerrar los ojos Me impresiona Eso ya lo aprendí Solamente no lo traje conmigo aquí A veces pienso que soy un alma medio encarnar Con nostalgia de otro tiempo Tú mis ojos miran la ciudad Como si nunca hubieran visto luces de león Es muy grosso Porque el pife siempre lo hago en la misma parte Si me detengo es todo Posibilidad Un camino Sin senderos Puedo improvisar Puedo improvisar Un círculo Perfecto A veces siento que soy un alma medio encarnar Con nostalgia de otro tiempo Mis ojos miran la ciudad Como si nunca hubieran visto luces de león A veces siento que soy un alma medio encarnar Con nostalgia de otro tiempo Con nostalgia de otro tiempo Mis ojos miran la ciudad Como si nunca hubieran visto luces de león Con nostalgia de otro tiempo Con esto Damos por finalizado Este vivo Que me hice la viva Y salió un vivo y los juegos de palabras no son lo mío, vieron, como que no me sale bueno, gracias por estar ahí, por quedarse por ir y venir, los que fueron gracias Beto gracias, gracias Maggie gracias Mavi, gracias Mari gracias Chris a todos mis amigos que están ahí vale, los que se hayan quedado muchos corazones, necesito me parece que lo voy a hacer más seguido, por ahí los domingos a la noche o los viernes a la noche necesito ponerme en forma y tocar mucho gracias Anto y estoy componiendo canciones, entonces bueno, es una buena manera de entrar en ejercicio y empezar a abrir las puertas y empezar a bueno, a pensar en tocar en vivo más seguido a pesar de la pandemia y este vivo no sé cuánto insta me lo va a dejar subido creo que 24 horas no tengo otra no tengo otra todas las que ensayé tipo son canciones viejas y como las más arriba ya las hice como jalea manas círculo perfecto haría leño pero mi piel madera de prueba lástima de barco vikingo sin dueño no va a ser leño aún soy ese árbol que veo en los sueños no seré cruz y sin frutos puedo ser y puedo florecer gracias leño no la puedo hacer porque tendría que tener algo enchufado tirando las bases para trapear arriba y no no lo preparé pero connivencia policial y complicidad política es tan grande es tan grande el poder que no entra en esta lírica amaré y mi cuerpo será leño cuando lo decida yo cuando lo decida yo cuando lo decida yo amaré y mi cuerpo será leño cuando lo decida yo gracias por estar ahí me mandan whatsapp me mandan DM me mandan mensajitos para contarme después cómo estuvo incluso si no lo vieron en vivo gracias se termina gracias por quedarse ahí